A ver, para ayudar a que nuestros amigos del Universal nos dejen de tirar calabaza, no pasa por la parte del cuerpo físico, de mis preparadores físicos. Y les explico todo porque de repente se enganchan con la gente y ya también ustedes, algunos medios, también piensan que pasa por el trabajo. Se los digo desde que empezó la pretemporada, cuando me senté con Santiago Baños para planearla, era espectacular. Con un mes de descanso, 25 días de descanso, nosotros pensábamos la mayoría de los jugadores. Dices, viene bien, buen descanso, hacemos una buena pretemporada en la base física del equipo. Y después tenemos tres partidos extraordinarios, Boca, River, Pumas y después campeón de campeones con Tigres. Entonces, se veía extraordinario empezar el torneo con este y con un plantel bastante completo y vasto. De repente, pues, salen convocatorias de selección y tienes 10 seleccionados y 5 de los, 4 de las menores. Que también de repente dices, bueno, pues con algunos de los menores suplo, pues tampoco podíamos, porque también los de la sub-20 y de la sub-17 también se llevaron jugadores. Entonces, te vas a hacer una pretemporada con lo que queda de tu equipo y obviamente con lo que queda de la sub-20. Obviamente, en los partidos de pretemporada, pues, tratas de que jueguen la mayor de los partidos, los que están aquí. Y Emma jugó todos los partidos y Paul jugó todos los partidos. Y Ibargüen jugó todos los partidos. Córdoba. Prácticamente jugaron todos los partidos. Entonces, te vas desfasando de tu descanso, de tus microciclos y macrociclos bien organizados y bien ordenados. Los descansos se nulifican. Vienen circunstancias de que arranca el torneo ya con un partido de mucha exigencia cuando apenas te va llegando la gente. Y después, para colmo, te llevan a dos jugadores. A dos jugadores que eran importantes en el plantel. Sale otro que ya sabíamos que podía salir y que lo íbamos a suplir con dos jóvenes que han llegado, con Leo y con el Oso. Y después viene la exigencia. Y viene Gio. Sabíamos que eran nueve meses de no haber jugado. Se trabajó con él. Me parece que ahí es un poco parte culpa mía el acelerarlo por la lesión de Nico. Esa sí es desafortunada. El otro Nico hace una gran pretemporada. Y cuando empezamos a meterlo para el fútbol, obviamente es natural que él vaya cubriendo su pierna lastimada. Y carga la otra. Le dimos descanso. Pero vienen tantas lesiones, tantas ausencias. Jugadores que de repente no quieren estar en el plantel. Y los forzas a Nico y a Gio. Y bueno, vienen circunstancias. Nico se desgarra. Y Gio tiene una contractura que obviamente no queremos que caiga en desgarro. Y por eso lo hemos parado. Lo de Gio van a ser dos semanas, dos semanas y media. Y lo de Nico pues obviamente serán tres semanas, casi un mes. Ahora viene lo de Ibargüen. Que nosotros pensamos que no tenía nada. Dijo, me apretó, me apretó. Y sí, sí sale un pequeño desgarrito en su resonancia. Y bueno, pues hemos tratado de mediar. Pero a tantas ausencias, pues obviamente le hemos cargado la mano a todos. Hoy Rena también trae un golpe bastante fuerte. Le han pegado bastante a Renato. Y trae un golpe. Entonces probablemente también lo descansemos. Que no inicie probablemente. Es la idea. Vamos a ver cómo se siente mañana. Y lo más seguro es que Rena no inicie el día de mañana. Que lo sequemos en la banca. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar esa parte. Pero a tanta ausencia, a tanto jugador que ha faltado. A tantas circunstancias que hemos tenido. Pues es obvio que... Y tantos viajes. Tantas descoordinaciones. Me parece que esta parte de meter torneos nuevos a la Liga Mexicana. Y aquí sí tengo que repartir también culpas a otras partes. Si somos Cruz Azul, Tijuana, América y Tigres. Los que vamos a jugar torneos. Y los que arrancamos jugando partidos. Tenemos Cruz Azul, Tigres y nosotros. Campeón de campeones y campeón de Copa. Y luego el torneo este de Leeds Cup. Y nosotros todavía teníamos el campeón de campeones con Estados Unidos. Me parece que bien hubieran podido a la América meterle el descanso en estas jornadas. O sea, si se organiza un poquito mejor. No meternos el doble partido con Tigres. Que hubiera quedado muy perfecto. Porque sabían que nos podíamos enfrentar en el Leeds Cup. Y si sabían que nos íbamos a enfrentar en la Liga luego luego. Entonces, me parece que ahí pudieron haber cambiado. Y también pudieron haber metido los descansos a estos tres equipos. En estas zonas donde nos han hecho viajar, nos han hecho meter jornadas dobles, exceso de jornadas dobles, exceso de viajes. Hemos tenido mala suerte en los viajes. Ahí no tiene nadie de culpa. Hemos tenido mala suerte en nuestro viaje a Monterrey. Era de una hora diez minutos, una hora veinte minutos. Se convirtió en un viaje de cuatro horas y media. Porque el clima nos hicieron ir a Torreón. Estuvimos una hora y media arriba del avión sin poder bajar para volver a despegar y regresar a Monterrey. Entonces, son incrustancias que ahí no puedo culpar a nadie. Son incrustancias del clima y desafortunadas. Pero se acumulan al equipo. Entonces, si también hubieran manejado esa conciencia para los equipos que están jugando dobles jornadas en torneos. Que le queremos dar valor, que si le queremos dar el valor a la League Cup, a la Champions Cup, que es los campeones de Estados Unidos contra México. Si tenemos diecinueve equipos, me parece que hubiera sido. Y no nos van a dar la última jornada de descanso a nosotros cuando ya no nos sirve de nada. Que al contrario, nos suman tres semanas de pararnos. O sea, eso también nos cuenta. Y reitero, eso nos hubiera venido no a la América, a Tigres, a Cruz Azul y a la América. Que aunque tenemos, en el papel tenemos planteles vastos, pues yo ya no tengo un plantel tan vasto. Y no es que no lo tenga, porque también ayer oí a mi amigo Pietra Santa decir que yo decía, tengo un plantel muy vasto. Ahí está que no están tan vastos. Sí tengo un plantel vasto. Desafortunadamente están lesionados. O sea, eso no quiere decir que no los tenga. Voy a recuperar a Nico Castillo, voy a recuperar a Nico Benedetti, voy a recuperar a Gio, voy a recuperar a Ibargüen. Todos los que están en condolencias los voy a recuperar y van a completar al equipo, más la gente que vamos a traer. Entonces va a quedar un plantel más completo otra vez. Pero desafortunadamente nuestro trabajo no ha podido ser lo que queremos. Hoy no hice nada. Todavía el equipo está cansado, hoy no hice nada. Entonces, la información a la gente y a ustedes los medios es saber que el equipo está tratando de dosificar lo mejor posible los descansos. Todas las cosas para que no nos suceda nada, pero es un deporte de contacto. Y también hay golpes y también hay circunstancias que nos llevan a tener imponderables. Desafortunadamente se nos han juntado esas imponderables cuando no las tienes contempladas, que se junten tantas. Y eso es lo que ha pasado. Pero tampoco me estoy quejando de que no tengo equipo. El equipo ahí está. Y mañana con el equipo que salga vamos a salir a ganar. Eso no tiene duda el equipo. No tiene conciencia. Hicimos un gran partido con Tigres. Sí, Tigres tuvo mejor posición de pelota, Tigres tuvo mejor llegada. Sí, era el obligado, era el local, es un equipo importante, es el campeón. Pero nosotros no rehusamos a buscar el partido, a tratar de conseguir algo. Y al final de cuentas nos traemos un punto bastante bueno por las circunstancias. Entonces yo tuve que hacer tres cambios por lesiones, por meter jugadores y así lo tuve que hacer. Y mis cambios fueron de chavos, hasta debutó un chavo ahí. Entonces, y se irán debutando. A lo mejor si no nos alcanzan estas dos fechas podremos seguir metiendo gente que debute. Porque mi banca es pur chavos de la sub-20. Entonces seguiremos así, pero no rehusamos a que el equipo tiene que estar en la parte de arriba de la tabla y tenemos que tratar de buscar ser líderes del torneo. No lo voy a usar. Y no estoy peleado con él. Entrena bien ahí con el grupo, se presenta en los horarios, no tiene mala cara, nos saludamos bastante bien, nos estamos a platicar. Pero ahora de empezar la intensidad del entrenamiento, no tienen la intensidad que los compañeros le exigen y le piden. Si no quieren, no, tampoco voy a usar. Prefiero meter un joven que sé que no tiene ni el 5% de la calidad que pueda tener Jeremy, pero tiene el 200 mil por ciento de la actitud que no tiene Jeremy. Y reitero, no pasa porque haya un pleito, porque todas las redes sociales me invaden y que yo estoy enojado y que me deje de jaladas y que ya lo… No pasa por ahí. Tengo muy buena relación con Jeremy. Pero si no, el muchacho no quiere tener la actitud que yo necesito dentro de un plantel de fútbol. Por más que tenga la calidad, ¿cómo lo voy a usar? ¿Qué le digo a los demás? Pues caminen entonces los demás también. Entonces no se trata de eso. Se trata de un equipo como siempre he tratado de tenerlos. Con mucha actitud, con mucha determinación, con una gran disputa por los puestos. Y no porque de repente él quiera se salga del entrenamiento. Porque no, porque su cabeza no está. Entonces eso es lo que hay que decirle a la gente también. No lo pueden ver porque no están en los entrenamientos, desafortunadamente. Pero bueno, pues yo lo transmito. Y reitero, no tengo nada contra él. Si el día de mañana se queda aquí, seguiré jodiendolo para que él se ponga tono. Y si lo podemos usar, lo usaré. Pero si el día de mañana se tiene que ir, tampoco va a ser una ausencia que me cueste trabajo deshacerme de ella. América hizo una propuesta. Lo fuimos a buscar, sí lo fuimos a buscar. Santiago mandó su propuesta. La gente de Tigres mandó su propuesta. No se trata de que nos peleemos dos equipos a ver quién da más. Cada quien mandó su propuesta y el chavo decidió. No tenemos por qué también nosotros estar enojados. Y los americanistas tampoco. Digo, al fin de cuentas es una decisión de profesional. Aquí muchas veces el corazón, yo siempre he dicho, el corazón es para la familia. En esta posición se tiene que tomar decisiones a veces con el estómago. Y dejar un poquito el corazón de lado. Él tomó su decisión. Si tenía que estar acá o tenía que estar en Tigres, él lo decidió. Yo siempre trataré de buscar jugadores buenos. Él es un gran jugador. Desafortunadamente no lo pudimos tener y buscaremos a otro. No pasa absolutamente nada. Hoy le deseamos todo el éxito del mundo a Diego porque se lo merece, porque es un gran chavo, porque es un profesional. Pero al fin de cuentas esas son decisiones que toman los jugadores. Reitero. Pero cada equipo hizo su propuesta, mandó su propuesta y él decidió y tomó su decisión. Tampoco nos molesta. Simplemente es decirle a la gente que no hay nada contra Diego y que la gente tiene que entender que es un profesional y así son los profesionales. Toman decisiones que a veces no nos gusta y que el corazón hiciéramos que mandara, pero en esta parte tenemos que pensar con la cabeza bien y tomar decisión con las vísceras. Y el corazón dejárselo a la familia, porque así es.